You feel your heart is dead Bienvenida gente a un nuevo video Esta vez ya habran visto en el titulo De que el torneo relámpago se cancela Lo he publicado por facebook, por twitter Y pues lo hemos hecho hoy Espero que eso lo se vende el sábado Y lo hemos hecho hoy Hemos jugado la primera partida La cual le hemos ganado a mi equipo Y luego vamos a jugar la siguiente partida De Inza contra otro equipo Y tengo que decirlo Que nosotros ganamos Debido a que había lag Igual que todo el mundo Pero nosotros teníamos al host En nuestro equipo Entonces lo cual hacía que nosotros Teníamos menos lag que el otro equipo A que se debe esto No tengo ni idea Pero ganamos Y me di cuenta de que Esa no es una manera justa De ganar a un equipo El cual nos podía haber ganado tranquilamente Perdimos Si que os dejaré fondo Si no me equivoco Perdimos la primera partida La segunda la ganamos Y la tercera la ganamos también Y pues no me siento bien Conmigo mismo Al ganar a un equipo Con lag Sabiendo que ya había lag Y aún así Yo iba a hacer el torneo La verdad No me siento bien Para nada Y fue lo mismo Con el otro equipo Con Inza Contra no sé qué No me acuerdo el nombre Lo siento El otro equipo Se me olvidó el nombre No pasó lo mismo Pero el lag Había lag Yo lo notaba Y eso que estaba de espectador Y entonces Pues por una Una de las razones Es el lag Por las cuales No seguí con el torneo Otra razón Es que yo estaba dependiendo De GameTaku Kisaro Eduardo Que acusa a Eduardo Que esto no te lo tiro En nada en cara A ti Ni te ha hecho nada mal No te lo he hecho nada mal Solo digo que Pues Él era el ajudo De la partida Y él me dijo Que no Que no iba a haber lag Que todo iba a estar bien Que no sé cuánto Y Ok Yo le creí Y pues Hubo lag No mucho Pero lo suficiente ¿Entienden? Entonces hubo lag Y luego También un problema Que hubo con la play de Eduardo Es que La play La consola de él Se Se apagaba Solas Se la apagó como Cinco veces Antes de empezar Luego Cuando empezó La partida de Insta Se la apagó en mitad Que no sé cuánto Un poco de problemas Con la play de él Entonces No te acuso de Eduardo Si estás viendo el video No acuso No lo estoy acusando a él Para nada Solo digo Que es un problema Que todo el mundo tiene problemas Con consolas y eso Y pues Eso fue otra razón Por la cual Dije Para aguantar esto Pasar media hora Más Para que juegue una partida Lo cancelo Otra razón Otra razón Fue que Yo Soy menos de edad Vivo con mis padres Con mis hermanos Tengo hermanos Y Tengo un hermano El cual Todo el tiempo Si no está yendo video Está yendo cosas con internet Y no lo culpo Es lo que él puede hacer Si es su computadora Hace lo que quiera Pero lo que pasa conmigo Es que me da lag a mí Entonces no me deja ser host Y si soy host Va a ir con mucho lag Entonces Es una de las razones También por cuales La cuelgo Eh Lo termino Perdonen Y pues Son esas la mayoría De razones No Voy a hacer más torneos Más adelante Solo que no quiero Depender de nadie De que si hay alguien Que va a ser Va a ser el host Que el otro Invite a las partidas Que no sé cuánto No Quiero hacerlo por mí mismo Más adelante Mucho más adelante No sé en cuánto Así que pues No sé en cuánto la verdad Así que solo quería Pedir perdón A toda la gente Que estoy esperando El torneo Con muchas ansias Yo también lo esperé Me animé mucho Con esto Pero ahora estoy desanimado O sea Ahora me siento mal Por ganar a alguien Por lag Y que otra gente Juegue con lag Todo el mundo juegue con lag Y que todo vaya mal Además mucha gente También me canceló Todo tipo de cosas Así que para eso No prefiero hacer Prefiero hacer nada Y prefiero Más adelante Hacer algo mucho mejor Así que pues bueno Es un video un poco corto Son 4 minutos 5 minutos Diciéndoles esto Así que pues Nada Solo quiero que Me disculpen por todo Disculpen las molestias Tu corazón Yo me siento mal Mucho más que ustedes Y pues nada Que el canal Volver a la normalidad Gameplay GTA 5 Call of Duty Zombies Etcétera Y que pues Si ustedes me pueden Acompañar En mi canal Con gusto Se pueden quedar Suscribirse Llegar a los 2000 Jugar con ustedes Que ahora que Que ahora que he conocido Mucha gente Gracias al torneo Voy a jugar con muchos de ustedes En Black Ops 2 Voy a subir Black Ops 2 Mucho en mi canal Así que pues nada gente Esto era todo No pido likes No pido nada Solo un video Pidiendo perdón Por el torneo Que se cancela Y Gracias por estar aquí Otro día Y por aguantarme Nos vemos en el siguiente Video Adiós Adiós